Cyril Kamer con el temita llamado compañero Tema que dura 2 minutos 14, tema ha subido hace 21 horas Y tema que nos vamos a gozar, ¿vale? Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo y todo ese asunto Y a ver qué tal está Porque ya sabéis que reaccionamos normalmente un montón de cosas de Cyril Kamer en el canal Y siempre os encanta Así que para mí es un gustazo seguir trayéndolo sin duda Así que dicho esto, vamos a ver qué tal está este tema Vamos a disfrutarlo Y ya está, y ya está, a ver qué tal, a ver qué tal, vamos allá Ok, Low Battery Voice Se le están moviendo los billetes como hacia él, qué guapo eso, ¿no? Mira, van como hacia él los billetes Porque luego la mostrero se piensa que es mejor Veo mucho peleando por mi plaza Y yo solo peleo por tener mi casa Oye, buena instrumental, ¿eh? Buena instrumental, ¿está a tope de volumen esto? Sí, a topísimo Algunos se los toman como guasa guasa Hasta que vean lo que en mi barrio pasa Aquí no hay jefe Esto no es América, pero tienen fuletes De pequeño no pude pensar en los juguetes A los 15 años tuve que buscar billetes Billetes, acabé con grilletes La gente cambia, el dinero te transforma Amigos que eran puros, ahora los veo de otra forma Romper los códigos, ya nadie respeta la norma Por mucho que le des, hay gente que no se conforma Me enamoré de hacer dinero Tú me primero ¡Ay! ¡Yo! Me enamoré de hacer dinero ¡Nanananana! ¡Uh! No quiero compañero Yo no pido favor Porque luego la mostrero Se piensa que es mejor Diferentes caras, pero son iguales Muchos que se mueven por los materiales Yo también quisiera, pero no me sale Yo valoro a los míos, eso es lo que vale La lealtad tampoco la tiene Mi mejor amigo es el verde de los cienes Porque nunca cambia ni se vacila Mi mejor amigo es el verde de los cienes De los billetes de cienes Mi corazón frío porque así le previene De un nene que viene a lo que viene Ya no sé quién es quién Tengo gente que me ama Que me odia también ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey! 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 Evidentemente O sea El estribillo es lo que se pega Y tío Está O sea Mola mucho Lo único malo que puedo decir Es que es lo que digo siempre En el momento en el que un tema es cortito Dos minutos O dos minutos y medio En realidad es corto Eructao No pasa nada Somos humanos En el momento en el que un tema de dos minutitos o dos minutos y medio Metes tres estribillos Automáticamente el tema pasa a ser todo estribillo Porque es que Es que un estribillo dura 40 segundos ¿Sabes? O 30 segundos Entonces ya te comes un minuto o un minuto y medio solo de estribillos Pierde un poco la gracia Pero Debo decir que el estribillo es muy bueno O sea Se lo podemos dar Como bueno Porque Porque es que el estribillo mola mucho Pero se me hace Un poco bola Que haya tanto estribillo Y tan poca letra ¿Sabes? Pero bueno Por el resto Cyril Kamer ¿Sabes? No hay más Muy guapo Tío Ey Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo Muy guapo